Como les contábamos en el gimnasio menor de la Universidad Nacional de Río Cuartos se está desarrollando la primera convención argentina de malabares por ese motivo tenemos la presencia de dos de los integrantes que están participando de manera activa de esta convención teórica como decían ustedes Aldo y Esteban, muchas gracias por estar Aldo Villacorta es de Lima, Perú y Esteban Sosa es de Santa Fe, capital, como decías vos Bueno, vienen a brindar seminarios distintos, seminario de ULA Sí, seminario de pelota de rebote De pelota de rebote Bien, bueno, cuéntenos, ¿cómo se pone en marcha esta primera convocatoria? ¿Por qué es primera? No, estaba faltando un encuentro formador más del tipo profesional, capacitador para los malabaristas en el país entonces se hizo una convocatoria de docentes en diferentes áreas de los malabares y bueno, se desarrolló esto, ¿no? Aquí en la universidad Claro Es un espacio educativo, profesionalizador, por excelencia, obviamente Los destinatarios son de no solo Argentina, sino de distintos lugares del mundo de Brasil, Perú, como es tu caso, España, Francia Claro Contanos un poco Te cuento un poco Mira, lo que pasa es que dentro del circuito de malabares en el mundo casi todos nos conocemos y tenemos como la misma iniciativa dentro de todos los puntos Yo vengo de una escuela de circo que se llama La Tarumba que ve pedagogía, que es una carrera de tres años y entonces los amigos que organizan esta convención como a todos los seminaristas que ubicaron ven el aporte que se puede hacer dentro de lo pedagógico dentro de las técnicas nuevas de circo perdón, de malabares, porque se especializaba en malabares y el fin de esta primera convención es 100 horas de cursos pedagógicos especializados para los malabares Esto no sucede en todas partes del mundo Esto es una cosa que ahorita, en este momento, está sucediendo y que se brinda torre o cuarto Mira, es un espacio abierto, encantador Tú lo has visto ahorita con estas imágenes ¿Los destinatarios quiénes serían en este caso? Ahorita los seminaristas ¿Seminaristas no destinatarios? Los que toman los talleres Los que toman los talleres y seminarios todos los interesados ¿De cualquier edad? Personas principiantes y avanzados Sí, por ahí estaban viendo hay un niño de nueve años Hay adultos, hay adultos, hay gente grande Claro, o sea que no hay límites en este caso Aquel que tenga intención, ganas de participar puede hacerlo No hay límites ni físicos, ni mentales, ni de edad Cualquiera puede hacer malabares, hay trabajos con objetos para cualquier persona que tenga ganas de jugar ¿Y todavía pueden acercarse a participar de los talleres o había que inscribirse? Claro, hay que inscribirse, pero la actividad dura hasta el domingo Tienes talleres y tienes presentaciones en la noche Entonces es súper atractivo para poder venir y disfrutar Hay padres con hijos, la mayoría son malabaristas Pero es el momento de integrarse al arte, a este arte lindo Concretamente, ¿en qué va a consistir el seminario de ULA? Bueno, jugar con un círculo, con el aro Y bueno, diferentes posibilidades de jugar con un aro, con un aro de ULA Mover el cuerpo, sobre todo ¿Algún requisito para participar? Ninguno Tener ganas de lo nuevo, de innovar Tener un ULA y si no lo tiene, también puede venir y acá seguro alguien le va a prestar alguno Hoy decíamos con Noe, mi compañera al comienzo del programa Que es una buena jornada para iniciar, para innovar, para transformar algo en la vida de uno ¿Por qué no iniciar con estos seminarios, no? El seminario de ULA, si no hay límites, ¿cómo no aprovecharlo? ¿Cuándo va a ser? O ya... ¿Cuándo va a ser esta rebote, en qué consiste? Del aprendizaje, para que haya creatividad, para que haya otras cosas Entonces tú tienes un sistema que puedes replicar tú solo, que te lo doy en el seminario Para que vayas progresando en lo que quieras lograr con la pelota de rebote, ¿no? Y que lo puedes usar también con otras cosas Ustedes hacían referencia a la importancia, la relevancia de haber puesto en marcha una iniciativa Que es única en su tipo y que no se da en muchos lugares Les dejo las cámaras a su disposición para que inviten a que la gente se sume Y cuéntenos cómo se perfila futuro esto Bueno, mira, la primera convención de Malabares, en Río Cuarto Lo que va a fomentar es la creatividad, la capacidad de desafío, la motricidad Las habilidades blandas del ser humano Esto en una universidad es genial Y acá hay un montón de personas Entonces nosotros invitamos a que estamos hasta el domingo acá Y queremos que todos sean parte también Que se inscriban, que sepan que esto también tienes que ir a inscribirte y ser parte Queremos que todo el mundo sea parte en Río Cuarto Que ya lo es, ¿no? Como cualquier otra disciplina artística o educativa o profesional Hay que estudiar, hay escuelas de circo Que esto se haga en una universidad también, como decía hoy Es muy importante en este país, en este momento Donde hay recortes educativos En este momento clave Así que bueno, invitados, todos, el que quiera curiosear También puede venir, ver, acercarse, preguntar, charlar con cualquiera de nosotros ¿Cómo se perfila futuro esta actividad? El año que viene, en la número 2 Bien Y en las redes Que los esperamos entonces Bien, en? En las redes que se hacen en todos los países, ¿no? Esto es importante porque toda Sudamérica está metida en esto Bien Aldo, Esteban, muchísimas gracias por la presencia Gracias a vos Aquí en Pantalla Libre, en Unirrio TV Bueno, y que sea exitosa la continuidad de esta propuesta, de esta primera convención Muchas gracias 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 Vamos a ver I'm not a popsicle It's a I'm not a popsicle